El 2020 fue un año que pasará a la historia por diversas situaciones vividas en todo el mundo y conectados por el bicho que aún seguimos peleando. Ahora millones de personas se preguntan qué podría pasar en este 2021. A tan solo 10 días de empezar el año ya nos encontramos algunas novedades tales como Podemos confirmar que hay una persona muerta en el Capitolio en los Estados Unidos. Crecieron los casos en la Argentina, pero hay mucha preocupación en Europa por una nueva cepa que se está dando. Vamos a ver lo que sucedía en la tarde ayer en Pinamar, ahí lo verán ustedes. Había muchísima gente en la... Proponen toque de queda de 22 a 6 de la mañana. ¿Pero sabías que hay personas que dicen que ya vieron lo que va a suceder este año? Acompáñame en este video para informarte de lo que podría pasar o no según estas particulares personas. Recuerda que creer o no es cosa de cada uno de ustedes. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. 5 predicciones terroríficas para el 2021. Bababanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova, si lo pronuncie bien, nació en República de Macedonia el 31 de enero de 1911. Y ya la he tratado en este canal. Falleció un 11 de agosto de 1996. Ella, previo a morir, indicó que todo lo que veía se cumplía, ya que escuchaba voces de otra dimensión, según manifestaba. No está de más decir que la cantidad de predicciones acertadas por parte de Bababanga rivalizan tranquilamente con Nostradamus, a ese nivel de acierto. En cuanto a sus predicciones para este año, no se ven nada positivas. De acuerdo con Bababanga, en 2021 el océano sería destruido y como consecuencia habría grandes olas, inundaciones, terremotos y fuertes tormentas nunca antes vistas. Además, indicó que habría una importante actividad sísmica y volcánica en la órbita del planeta Tierra. Y si por la duda no estás en tema, hace unos días se anunció que la Tierra está rotando un poco más rápido, por lo que los días son más cortos. ¿Tendrá algo que ver? Muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave, según manifiesta Bababanga. Y esto, según sus seguidores, quiere decir que quizás haya una nueva pandemia, o bien que se agudice la actual que estamos viviendo. ¿Vos qué opinas sobre este punto? Nicolás Aujula, quien realiza terapias de regresión a vidas pasadas, sí, así como lo escuchás, este hombre de 35 años, cubró fama mundial cuando predijo dos años atrás el inicio de lo que estamos viviendo actualmente. No lo puedo pronunciar porque si no a YouTube se ofende. En declaraciones con una famosa revista expresó que, en sus visiones, ve que se estabilizará hasta después de Año Nuevo y las tasas de infección se reducirán hasta el punto de que esté bajo control en la primavera, otoño para nosotros. Del mismo modo, no todo es positivo, ya que a pesar del descenso de los casos, el pánico y restricciones en torno a esto no cesarán hasta el 2022. Algo que llevará a que la sociedad siga preocupada por la evolución de este bichito. Según las consecuencias sanitarias y económicas, podría llegar a ser catastrófico. Sumándose así a los que ya predijeron lo que estamos viviendo actualmente. Si no viste ese video, lo tengo acá en el canal y después de terminar este, te podés ir a verlo. Jony O, mejor conocida como Moni Vidente, es una astróloga cubana que reside en México, que frecuenta algunos programas de televisión de ese país. Ya la he citado en otro video. Y recientemente fue noticia porque dio a conocer lo que pasará en 2021. No sin antes también ser noticia por haber predecido, esto hasta yo lo dudo, la muerte de Maradona. Maradona va a cumplir 30, 60 años, el 30 de octubre. Tiene que cuidarse mucho después de los 60 porque su vida está en peligro en cuestiones de tener un infarto. En cuanto al 2021, la astróloga asegura que algunos seguidores del Islam estarían realizando atentados en ciudades francesas, españolas, italianas y turcas. Estos ataques darían comienzo a un conflicto bélico por motivos religiosos. Ojalá que no. Y que recién para 2022 florecerá el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, la profesional señaló que estamos viviendo, quedará atrás en los meses de mayo y agosto. Recordemos que ella habla desde el punto de vista desde México. ¿Cómo podría llegar a darse en México? No está hablando de Argentina. Y entre otras cosas, la astróloga se refirió a que también en 2021 será un año de revelación de la comunidad LGTB. Específicamente en los ámbitos deportivos y del espectáculo. Porque esto dejará de lado las ataduras que los mantienen en el lugar que están actualmente. Por mi parte está más que bien. Y por último, dice que en cuanto a los profesionales, a los científicos, va a haber grandes cambios y grandes descubrimientos a partir de finales de este año. Benjamín Solari Parravicini. En el canal también tengo un video exclusivo hablando de él. Él tiene muchísimo hilo por contar y esto no es excepción. ¿Qué es lo que él dijo que va a pasar? Existe una profecía de Parravicini que hace referencia a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos desde 2017. Así que el vidente se refiere a que este hombre lo van a asesinar. Y te recuerdo que Parravicini predijo la muerte de Kennedy. Él escribió. Principio del fin. Será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. El término hombre orquesta podría guardar relación con alguien que maneja varios instrumentos, tal y como sucede con un mandatario estadounidense. Al respecto, habría que fijarse también en el texto que acompaña a los dibujos de Parravicini. Te recuerdo que Parravicini hacía dibujos y escribía a la vez sobre el dibujo. Podría interpretarse muchísimas cosas, pero en cuanto a lo de Kennedy, le atinó. Específicamente en cuanto a Donald Trump, dice. Norteamérica recibirá el tiro certero. Habrá un crimen político en cambio de dirección. Se resentirá, peligrará su estabilidad y libertad. Benjamín Parravicini, quien según algunos tenía visiones desde niño, realizó muchísimas predicciones y también en Argentina, con décadas de anticipación. Así que lo que pueda decir él es a tomarlo en cuenta como mínimo. Y llegamos al número 1 y acá está nada más y nada menos que el titán de las profecías, el señor Nostradamus. Para muchos creyentes de este famoso profeta, esta predicción podría referirse a una intensa continuidad de la pandemia. Bueno, del bichito este que estamos pasando, que tiene Paralargo, que este año no se va a ir. Básicamente es eso lo que está diciendo. Y que ha modificado para siempre el mundo como lo conocemos. Sin embargo, algunos creen que un nuevo bichito va a ser presencia dentro de poco. Y va a ser peor que esta. Y eso sí, ahí se vienen hambrunas en todo el mundo. Pocos jóvenes, medios muertos para empezar, muertos por despecho, en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. De cumplirse los escritos de este adivino, la crisis económica mundial y la falta de recursos causadas por fenómenos naturales, va a desencadenar en una hambruna sin precedentes a nivel mundial. Cabe mencionar que en el programa de alimentos mundial, ganadores de premio Nobel de la Paz del 2020, ya advirtió que se avecina una hambruna a niveles catastróficos. Ya te lo mencioné en otro punto. Luego de que haya pasado un gran problema para la humanidad, otra crisis más grande vendrá. Lluvia, sangres, leche, hambruna, metal y más plagas se lee en algunos otros de los escritos de Nostradamus. Y coinciden con otros que también dicen algo similar. Y por último, Nostradamus advirtió la confirmación de un nuevo anticristo, quien, esto es para los que son creyentes de nuestra religión, ¿no? Quien, según la profecía, es un personaje conocido a nivel mundial, quien vendría a desencadenar una batalla ideológica que hará caer naciones y culturas enteras, las cuales generarían un panorama devastador, pues se trataría de el fin del mundo, entre comillas, tal y como lo conocemos. Vos, ¿qué opinas? Y bien, amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recordá que me ayudás muchísimo compartiendo el video más que otra cosa. Por favor, compartí. Y ahora vamos a lo prometido que es deuda. Acá tengo visita, y va, visita permanente, diría yo, porque este amiguito vino de algún lado, hay muchos que no le entiendo, y dije en redes sociales que hay que ponerle un nombre porque es un nuevo miembro. Y para eso dije que iba a hacer un sorteo de los nombres que ustedes me dejaron en mis redes sociales para darle un nombrecito, un nombre lindo a esta persona. Y acá, como ven, en esto, acá están los papelitos, y vamos a hacer el sorteo así rapidito, a ver qué nombre le toca a nuestro amigo. A ver, y acá saqué, en frente de ustedes, ¿sí? Y el nombre que va a tener nuestro amiguillo es... Naos. 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 Así que, a partir de este momento, nuestro amiguito se llama Naos. Y lo van a ver más seguido en los videos que hago. Así que, nada, gente, denle la bienvenida a Naos. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias nuevamente por haber compartido acá su tiempo para verme a mí y mis locuras en estos videos. Así que, nada, gente, compartí el video, me ayudas muchísimo. Gracias a Alejandra Don Tibero, que es la miembro, la única miembro del canal que está aportando efectivo acá para ver contenidos exclusivos que pronto empezaré a subir. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Gustavo Olegre, estás en el canal del Justy, y nos veremos en siguientes videos. Bye. Chau. Chau.